La Sociedad Astronómica Oránica y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas en Austin presenta Universo Universo, 15 de diciembre Nuestro sol, tranquilo y de mediana edad, gira sobre su eje aproximadamente una vez al mes. Este ritmo pausado mantiene al sol agradable y redondo, como una pelota de playa. Pero algunas estrellas giran mucho más rápido. De hecho, algunas giran tan rápido que se aplanan como una pelota de playa aplastada. Un ejemplo es Gomeisa, la segunda estrella más brillante del Can Menor. Alrededor de las 9 de la noche en punto, estará bastante baja en el este. Se encuentra encima de Proción, la estrella más brillante de esa constelación. Gomeisa tiene varias veces la masa del sol y es varias veces más ancha, y gira mucho más rápido que el sol, aproximadamente una vez al día. Dado que una estrella está hecha de gas, esta rotación de alta velocidad fuerza al material hacia afuera en el ecuador de Gomeisa, dándole a la estrella su apariencia comprimida. Ahora, la rotación tiene otro efecto importante. El gas en el ecuador se mueve a más de medio millón de kilómetros por hora. Y dado que el ecuador está abultado hacia afuera, se siente menos gravitacional que el material en los polos. Así, parte del gas e hidrógeno en el ecuador es arrojado al espacio, como el agua que se aleja de un aspersor giratorio. Esto rodea a Gomeisa con un disco de gas, que es varias veces más ancho que la estrella. Si pudieras acercarte a Gomeisa, verías otro efecto extraño. Debido a que el gas en los polos está más cerca del centro de la estrella, es mucho más caliente que el gas en el ecuador. Así los polos de la estrella son más brillantes que su ecuador. Una apariencia de dos tonos para una estrella aplanada. Yo soy Andrés Eloy, Martínez Rojas. La Sociedad Astronómica Oránica y el Observatorio McDonough en la Universidad de Texas, en Austin, presentaron Universo. Universo.